Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. MS Excel y WPS Office preinstaladas para todas sus necesidades de productividad. Tableta Premium de 10 pulgadas con CPU superior, procesador de 4 núcleos MediaTek de alta potencia que aumenta las capacidades multitarea de la tableta. Conecte su tableta a la red Wi-Fi de su hogar, y puede llevar esta tableta donde sea que esté en la casa y su entretenimiento siempre lo acompañe. El puerto Bluetooth, GPS y MicroUSB proporciona todas las opciones de conectividad que desea. Pantalla de alta resolución, gran disco y conectividad de televisión, la resolución de pantalla IPS HD hace que las imágenes sean nítidas, y el disco de 64 GB le permite descargar miles de aplicaciones desde Google Play Store. Conecte su tableta al televisor a través de su mini puerto HDMI, y vea sus películas en la pantalla grande. Una de las mejores tabletas para ver películas en Netflix, jugar juegos y navegar por internet. Compra sin preocupaciones, viene con garantía de un año y garantía de satisfacción del cliente. Puede contactarnos para cualquier pregunta que pueda tener, y nuestro personal de servicio al cliente de primer nivel estará listo para ayudarlo. Para darle este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos, y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas categorías.